La trayectoria del pozo será direccional tipo S modificado a una profundidad total de 2.931 metros verticales bajo la mesa rotaria o 2.993 metros desarrollados bajo la mesa rotaria. El programa de actividades contempla 55 días. Si sabemos la razón por la cual se cambió de un área que era una delimitación verdadera a un área donde yo diría que es un pozo de desarrollo. Dentro de las actividades que realiza el operador dentro de su periodo de evaluación es actualizar con la información que tiene. Entonces derivado de esto es que deciden mover la localización y aparte añadir cuatro posibles intervalos. Desde mi punto de vista no cumple el objetivo de un pozo delimitador como se había planteado en el programa de evaluación. Entonces yo lo dejo así porque yo voy a tener un voto en contra. Yo había entendido que iban a ser pruebas de producción. Sí, iban a ser dos pruebas de producción en las arenas más profundos, en la formación frío marino. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. La trayectoria del pozo es direccional tipo J, a una profundidad total de 6.419 metros verticales bajo la mesa rotaria y 6.701 metros desarrollados bajo la mesa rotaria. El programa de actividades contempla 198 días, de los cuales 138 días son para la perforación y 60 días para la terminación. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Total EMP México presentó a esta comisión el aviso y la documentación con la cual se realizó el cambio de su denominación social a Total Energy EPE México en lo conducente Total Energies. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado.